Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch En esta ocasión os voy a traer una partidilla con el señor Junkrat Zircense con el nuevo aspecto del evento, el último evento que hemos tenido de tormenta inminente y bueno, voy a dejar una partidilla por aquí de 3 horetes en una defensa que al principio fue algo complicada y tal pero luego ya se pudo aguantar bastante bien Así que bueno, os voy a dejar por ahí con el vídeo, muchísimas gracias a todos y espero que os guste, adiós Vale, defensa Sí, sé que hay mucho DPS, pero aún así, ya os digo, quiero traer un vídeo con Payasete Zircense con el señor Junkrat Vamos a abrir esto Yo siempre rompo toda esta plataforma porque luego porque luego porque luego los tiro dan en la plataforma Vale, ya tenemos una fara estamos jodidos vamos a ver si lo hemos matado ¿Puedo venir por atrás? No me fío ni un pelo Vale, hay una Widowmaker por aquí al lado por aquí otro ahora un poquito, vale ¿What? Un poquito rarete, ¿no, compadre? Vale, ahora sí parece que tenemos un equipo No No, porque sigue haciendo falta más tanques Sí, link, compay ¿Vale? Un poquito atrás, compañero, que no es mucho. Go back a little. Go back a little. Vale. Vale, ya están por ahí. Ya, me la ha comido. No me ha dado a nadie el Genji, tío. Qué bueno, joder. A mí sí que me van a matar ahora, porque necesito un poquito de healer. Y no me healan ni para atrás. ¡Nos vemos, Kruk! Venga, para vuestra Kelly. ¿Y ahora me matáis? ¡Claro que sí! Tendría la infravisión, ¿no? Sí, la tenía, estaba claro. He quitado 3 del punto. Pero bueno, hay gente que tiene que tirar la ulti por cojones. Y este ha sido un ejemplo claro. Un poquito de healing. ¡Gracias! ¡Claro con Widowmaker, tío! Necesito healing. ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos vemos, crack! Necesito healer, gracias. ¡Nos vemos, crack! ¡Hostia, qué fallo eso! Tiene que haber muerto, tío, le he tirado de todo, ¿cómo que no? Venga, Lucas, a fuera. ¿Está cargada? No, no estaba muy cargada. No estaba muy cargada. Voy a guardar la ulti, ¿vale? Para la zona, para el pilot. Guardo la ulti para el pilot y ya está. Dos minutos y medio, me intento guardar. A tu casa, compañero. Aunque sea para uno, muchas veces para uno sí merece la pena tirar una ultimate. Healing. Claro, estaba pidiendo healing a C, creo, y espero que sí. ¡Los vemos, chico! ¡Como ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, te las has comido, Crack. Muy bien. Ahora atentos a las ultis, eh. Ahora hay que estar muy atentos a las ultis. Estaba uno, eh. Hostia, se la ha comido. Se la ha comido y la ha reventado. Tengo que cargar la ulti para... Tengo que cargar la ulti ahora para el último momento. The last moment. Vale. Una victory y venir al dragón para reventarnos GG siempre. Y votamos que nos da experiencia. El compañero se ha hecho el play of the game. Pero la partida la la hemos hecho nosotros con tres oracos. Buen push. Buen push. Buen barrido de la tía Peppa. He participado en el 48% de las eliminaciones. Y muy bien, muy bien. GG. Me he autobotado el egocentrismo puro. No. 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 Gracias por ver el video.